El Episcopado Mexicano, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que respetará la libertad religiosa y que tendrá un diálogo directo con los ministros de culto, en especial con los de la religión católica. Durante el encuentro, realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, López Obrador les presentó su proyecto de gobierno, donde destacó el respeto que su administración tendrá a las asociaciones religiosas, y en respuesta, los integrantes de la conferencia señalaron la preocupación que tiene la iglesia católica, por la pobreza, migración, violencia, corrupción e impunidad y vida. Este primer encuentro ha sido una oportunidad para gestar un diálogo cívico y abierto a favor de la construcción del tejido social en nuestro país del que todos somos responsables, informó el Episcopado a través de comunicado. Por parte del Episcopado asistieron alrededor de 70 obispos de todo el país, encabezados por Francisco Robles Ortega, presidente de la SEMI Arzobispo de Guadalajara, Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora y vicepresidente de la SEMI Leopoldo González González Obispo En este contexto, Marcelo Ebrard Casabón, propuesto para ser el nuevo canciller, informó que el lunes se reunirá con Franco Coppola, nuncio apostólico en México. Va a ser una conversación importante, interesante, como ustedes saben hubo un pronunciamiento en Roma hace unos días, de que está dispuesta la Santa Sede, el Estado del Vaticano a colaborar o participar con las iniciativas o algunas de las iniciativas que le importan a México, en este caso al presidente electo, sobre eso se va a conversar, detalló. El exjefe de gobierno de la CDMX aseguró que no se ha descartado la opción de invitar al Papa Francisco a los foros de pacificación, pero recomendó hacerle ese cuestionamiento a anuncio apostólico. Entrega lista de iniciativas prioritarias El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, entregó a los diputados de Morena su lista de iniciativas prioritarias, entre las que destacan la reforma sobre la Fiscalía General y el diseño del presupuesto de egresos de la Federación para cubrir los requerimientos económicos de sus promesas de campaña. Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que en los próximos días presentarán la reforma a la ley reglamentaria del artículo 102 constitucional para la Fiscalía General de la República, donde establecerán como delitos graves la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible. También incorporarán al presupuesto de egresos federales 2019 un paquete económico para el estado de bienestar, el cual incluye los programas jóvenes Construyendo el Futuro, las pensiones para los adultos mayores y la reforestación de un millón de hectáreas. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, aprovechó para enseñarle a Andrés Manuel López Obrador el mando solemne con el que será reconocido como presidente electo de la República el próximo 1 de diciembre, mismo que presentarán hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados